Saludos, hola, arranco el año señores y con muchas noticias trágicas, muchas noticias penosas, dolorosas, con noticias que nos tienen hasta como medio asustados porque no es el tema delincuencial solamente que es un punto de mucho miedo para nosotros, no es algo mediano, no, más bien estamos hablando de temas que van más allá de esto estamos hablando de algo que puede ser provocado según algunas personas o algo que es muy extraño que esté pasando por ejemplo, en una trágica noticia, la comunidad de María Auxiliadora 2 en Mao, la provincia de Valverde lamentó la pérdida de Luisa Rivas, una joven residente en el sector, según informes Luisa sufrió un paro cardíaco mientras peinaba a su hija pequeña en la casa de su suegra oigan esto señores, un paro cardíaco mientras peinaba a su suegra mientras estaba en casa de su suegra peinando a su niña ahí, peinando haciendo, quizás hablando con ella, diciéndole a mi niña, bóndate bien como yo veo que mi esposa hace con nuestra niña y de repente señores un infarto terminó con la vida de esta joven este paro cardíaco ha conmocionado a muchas de las personas la noticia ha llevado a por él tristes a familiares, amigos, vecinos quienes han estado expresando su pesar por la inesperada pérdida de Luisa Luisa señores peinando a su hija Luisa Rivas perdió la vida fue una bala perdida no fue que tuvo un accidente y la arrastraron en un carro no, no fue que se cayó de una mata no fue que tropezó y resbaló y se dio en el baño no, nada de esto señores Luisa perdió la vida oigan haciendo que ningún esfuerzo peinando a su hija y yo me pregunto que tantos paros cardíacos señores esto no tiene paro estos paros no tiene paro no paran y siguen y siguen y cada vez tenemos que hablar de estos casos y cada vez tenemos que agregar una noticia de gente joven porque Luisa era una mujer joven mírenla ahí una jovencita una mujer llena de esperanza llena de fe con deseos de echar para adelante simplemente peinaba a su hija señores no hacía nada más ella no estaba metida en la playa de vacaciones ella no estaba nadando y se ahogó no, no no se incendió su casa no un paro cardíaco lamentablemente sus restos están siendo velados en la funeraria municipal de esperanza donde serán despedidos por aquellos que la conocieron y apreciaron momentos difíciles la comunidad está viviendo y se unen en solidaridad con la familia de Luisa Rivas brindándoles apoyo en que este doloroso momento de pérdida pueda terminar y va a ser difícil recomendamos que se pueda encontrar consuelo fortaleza en sus familiares no, no me gusta casi decir esto porque como que no pega te acompaña en tu sentimiento esa palabra no va porque uno por más que quiera no puede acompañar en el dolor de nadie por más que uno se imagine no se parece no hay forma de tú llegarle al dolor que alguien puede sentir y más por algo como esto peinando a su hija ahora imaginen ustedes su hija pensar que su madre peinándola perdió la vida señores eso no no me entra en la cabeza ahí hay algo más que puede generar que pudo generar este paro cardíaco a esta joven porque era joven ponga la foto otra vez señor director para que la gente la vea mírenla joven una jovencita una niña bueno relativamente lamentablemente este caso vayan comentando sobre esto dando like a este video que les voy a hablar de otro caso este un poquito más trágico y extraño también esto sucedió en Higüey era un hecho lamentable y que empañó el inicio del año 2024 un hombre le quitó la vida a otro por el amor de una mujer según dicen por el amor de una mujer el lamentable suceso ocurrió la madrugada del lunes en el callejón 5 de la calle Arevalo Sedeño del sector La Malena del municipio de Higüey en la provincia de La Altagracia muchos casos recientemente de violencia en Higüey exactamente en esta misma comunidad de La Malena pero este rompió todos los extremos la víctima mortal fue identificada como Carlos Manuel Rijo de 38 años de edad mírenlo ahí este hombre quizás con el deseo de mantener el amor de una mujer y miren como otro le quita la vida este perió la vida consecuencia de shock hemorrágico por múltiples heridas de arma blanca mientras su agresor fue identificado como Rafael Rodríguez Rivera miren la foto ahí de 30 años de edad quien también presenta heridas en el hemitórax izquierdo y también en el cuello de acuerdo de acuerdo con informaciones extraoficiales Rodríguez Rivera fue arrestado por agentes del departamento de investigaciones criminales de ICRIN luego de recibir atenciones médicas en el hospital general y de especialidades nuestra señora de la Altagracia hospital recientemente inaugurado en la foto pónganmelo otra vez señor director se ve como bueno ustedes lo ven ahí que tiene como como heridas cortadas como que tiene el tape o lo que le pone en la gaza según agregan en el informe policial el detenido confesó haber cometido el hecho de sangre debido a que sostuvo una riña de arma blanca con la víctima por motivos pasionales ya que ambos sostenían relaciones sentimentales con la misma mujer en cuanto al prevenido será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas para los fines correspondientes los dos fracasaron lamentablemente por el amor de alguien que probablemente en este momento ya tenga otro por el amor de alguien que probablemente se burló de ellos y quizás solo le quitaba el dinero estos dos uno pierde la vida y otro también la pierde aunque esté vivo porque ir a la cárcel en el caso de él debe tener una condena no menor a 20 años de prisión y en estos 20 años difícilmente alguien tú hayas luchado por su amor probablemente sea más difícil qué situación más dura vayan dando like a este video comentando diciendo que ustedes opinan y también me gustaría preguntarles si ustedes lucharían por el amor de una mujer o por el amor de un hombre o una mujer por el amor de un hombre si usted lucharía por alguien me gustaría su opinión sobre este tema y que puedan compartir el video y suscribirse al canal si no lo han hecho active la campanita de notificaciones así cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero también recuerde seguirnos en las redes sociales estamos en instagram en facebook en twitter como arroba 829music y el mío el mío personal que es arroba adam lester gracias por el cariño gracias por el seguimiento nos vemos en el próximo video un próximo video Gracias.